Nuestro primer reto es una caja misteriosa. Tener mucho valor para presentar semejante plato tan espantoso en este concurso. Estoy muy, muy enojada porque no fueron justos. Este es un plato digno de un restaurante que está a punto de cerrar. Sí se siente muy fuerte la presión. La persona que abandona Masterchef hoy es... ...que es muy fuerte la presión. Si se siente muy fuerte la presión, Gracias.